Hola amigos, te lo cuento ya en el día de hoy le tenemos el lanzamiento de una excelente producción Así es, Janet, llega Bolívar en la pantalla de Caracol Televisión, una producción espectacular Y como siempre, te lo cuento ya siempre en los lanzamientos, en las nuevas producciones de Caracol Así es, Janet, bueno, estén pendientes porque va a llegar muy pronto Simón Bolívar Bueno y ahora le tenemos todos esos datos, todas esas entrevistas de los protagonistas de esta producción Bueno, fue un reto muy grande porque queríamos hacer y de hecho hicimos la producción más ambiciosa de la historia de la televisión colombiana Y también era un reto porque teníamos que abordar un personaje del que se habla mucho pero se conoce poco Entonces gracias al equipo que conformamos, gracias a la escritora que realizó los libretos Gracias al productor y a los actores que encarnaron a los personajes Logramos yo creo que cumplir con ese reto y tener y ofrecerle al público colombiano una serie que nunca se había visto Y poder mostrar un personaje tan emblemático y tan definitivo en la historia de nosotros como latinoamericanos Que creo que sin duda va a ser el hito de la televisión en los próximos años El casting duró varios meses Porque realmente necesitábamos un casting creíble, necesitábamos un casting de buenos actores Necesitábamos un casting que no se alejara mucho de la tipología con que la gente reconoce a Bolívar Y no fue fácil, pero logramos reunir un casting internacional de muy alto perfil Y ustedes lo verán, una de las fortalezas de la serie es su presencia actoral Entonces creo que estos son como de esos pocos casos en que todo se junta para que el resultado sea el óptimo Se junta un buen libreto, se junta una buena producción, se junta un buen momento y por supuesto un magnífico casting Llama la atención que nombran hasta la parte sentimental de él Por supuesto, yo creo que ese es uno de los diferenciales de esta serie con respecto a lo que se ha hecho antes Y es como te decía, asomarnos a la vida de este hombre Asomarnos a sus relaciones, asomarnos a sus amores Y darle la importancia a las mujeres también Pero por supuesto, porque digamos que la historia patria ha sido un poco injusta con la labor que las mujeres desempeñaron en toda nuestra gesta libertaria Y esta serie tiene también esa otra lectura Porque en el caso de Manuelita, además a pesar de que no es la única mujer de la que hablamos en la serie Manuelita siempre se ha visto como la amante de Bolívar Pero nunca se ha visto como una mujer La libertadora del libertador Exactamente, tú lo has dicho Y no solamente fue importante por la relación que tuvo sentimental con Bolívar También por los aportes que hizo a las luchas por la libertad y al establecimiento de la república Los países latinoamericanos tienen que empezar a conocer y reconocer el papel que tuvieron sus mujeres en la conformación de lo que hoy somos Bueno, hablando de todo un poco me gustaría que nos contara alguna anécdota Porque si visitaron tantos departamentos, tantos climas, tantas cosas, me imagino que hay muchas anécdotas, pero por lo menos una No, pues desde cosas tan extremas como una situación de emergencia que tuvimos en el páramo Porque 10 personas del equipo técnico y del equipo doctoral sufrieron hipotermia y tuvimos que suspender la grabación y trasladarlos a urgencias Porque la situación estaba convirtiéndose difícil, ¿no? Hasta el mismo problema pero con el otro extremo climatológico Porque cuando estás en Cartagena y tienes que grabar con el vestuario de la época Y con las luces que exige la grabación audiovisual Pues también tuvimos actores que sucumbieron, tuvieron su homenaje O sea, realmente el anecdotario no solamente fue divertido, también fue duro y también hubo momentos críticos Pero bueno, yo creo que hoy en día viendo el resultado, uno dice que se justifica todo ¿Cómo fue este reto? Fue un reto muy grande Este es un proyecto que empezamos a desarrollar hace 3 años en Caracol Y cuando empezamos a hablar de Bolívar nunca nos imaginamos todo lo que implicaba, ¿no? Bolívar es un personaje que recorrió Venezuela hasta Perú 3 veces en su vida Más de 10.000 kilómetros, el hecho de encontrar los escenarios para grabar este proyecto fue un gran reto Lo mismo que el elenco Por eso creemos que es uno de los más grandes proyectos que hemos desarrollado acá en Colombia ¿Cuántos departamentos visitaron? Uy, mira, nosotros empezamos a grabar en Santa Marta, después estuvimos en Cartagena Bajamos a Santander, estuvimos grabando en Barichara, en un pueblo que se llama Cabrera De ahí bajamos a Boyacá, estuvimos en Tunja, en Villa de Leyva, en Moguí, en Tausa, Zutatausa Ahí bajamos y estuvimos en el Valle del Cauca, grabamos en unas haciendas del Valle del Cauca Después estuvimos en Popayán, en Popayán grabamos también en el Cauca, en otras haciendas No, recorrimos casi todo el país, desde los 0 metros hasta los 4.200 metros Estas escenas que ustedes ven del Páramo realmente se grabaron en el Páramo, en el Parque de los Nevados Sí, la fotografía de la producción está excelente Sí, es un proyecto que lo hicimos todo en 4K Invertimos para que se notara la diferencia y nos acercáramos cada vez más a una producción de cine Y no a una producción de televisión normal Bueno, esta es una producción que estaban hablando del Bicentenario Sí, la idea es que se unieron varias cosas Se dio por un lado la historia de Bolívar, por otro lado los 50 años de Caracol Y por otro lado el Bicentenario de la Batalla de Boyacá Coincidieron las cosas y bueno, este año esperemos que le vaya bien al producto y que a los colombianos les guste Nos encontramos con uno de los bolívares, José Ramón Barreto ¿Cómo fue el reto para conquistar ese papel? Bueno Porque esto es un reto, sabemos que los castings duraron meses Sí, ahí estuvo el reto, en tratar de imponer, si se quiere, con todo respeto, la imagen que uno proponía sobre esta etapa del personaje de Simón Bolívar Fueron meses de castings, de preparación, de audiciones, de pruebas y otras pruebas Bueno, de hacer pruebas a caballo, de hacer pruebas en vivo, de hacer pruebas de combate escénico, de golpes, de batallas, de manejo de armas Mucho estudio me imagino Mucho estudio además, no solo de personajes sino de todo, de todo lo que lo rodeaba, de quien lo rodeaba, de su contexto social Y bueno, a mí que me encanta leer la historia, pues la verdad no fue para nada un sacrificio, fue más bien una cosa muy enriquecedora Bueno, y cuéntame esos viajes, ¿cómo fueron? De pronto alguna anécdota que te pasó en todo esto Divino, bueno, anécdotas millones creo Si te cuento una hora que sí que se me, que recuerdo rápidamente Recuerdo una escena donde recibí un golpe por parte del príncipe de Francia Que el actor francés veía como cuatro veces yo, largo, alto, muy alto, grande Y bueno, se ensayó muchas veces el combate que teníamos él y yo Y justamente en el ensayo antes de grabar la escena, me lanzó el golpe Y quizás yo estaba un poco más adelante de lo que habíamos planificado Y me pegó, y se me rompió la boca, fue sangre, fue casi que me tuvieron que tomar unos puntos dentro del labio Pero no quisimos porque sabíamos que eso iba a complicar mucho también las cosas más adelante Entonces, de hecho hay una toma donde estoy yo en el piso golpeado Y aprovechamos que estaba golpeado de verdad para hacerla Y se me ve el labio roto, chinchado Y bueno, como esos millones Fue maravilloso, fue un compromiso enorme Un regalo de la vida, yo siempre pienso que este personaje para mí fue eso Un regalo de la vida al cual doy gracias todos los días Qué chévere, ¿cómo fue la preparación para que te escogieran? Porque sabemos que los castings fueron muy largos, fueron de tres meses, algo así Sí, yo creo que fue más tiempo, porque yo hice casting y tuve que esperar tres meses más o menos Para que se tomara la decisión Y yo hice dos, hice un casting en Venezuela que mandé por video Y después hice un callback en Bogotá Fue un proceso, como siempre, uno no sabe cómo le va uno a los castings Pero fue divertido, aparte eso, fue emocionante Y gracias a Dios aquí estamos ¿Qué enseñanzas te quedaron? Uno como venezolano tiene a Bolívar siempre muy presente Desde la primaria, bachillerato, todos los días habla de Simón Aprendí a conocerlo un poco más, a admirarlo muchísimo más Pienso que quien no conoce su historia la repite Es una frase trillada, pero que es cierto Pienso que hemos aprendido muy poco de Simón Bolívar Creo que toda Latinoamérica ha aprendido poco Seguimos cometiendo los mismos errores Siendo egoístas, peleando por el poder Por la ambición Pienso que la pasión fue Y el amor por la libertad fue lo que movilizaron a Simón Para llegar a esos niveles de obsesión casi Aprendí que tenemos que vernos más como seres humanos Que los pasaportes no existen Que es un grave error de nosotros Y que ojalá alguna vez aprendamos todo eso Bueno, aquí estamos con la Manuelita Sanz Shanit Nadam Shanit Nadam, sí, muy bien Oh, qué chévere, eres muy bella Muchísimas gracias, tan linda Te tocó un papel, un reto bastante grande ¿Cómo fue esa preparación para que lograras conquistar Ese casting tan apetecido? Bueno, la preparación vino de muchos años atrás Cuando yo estaba trabajando en otro proyecto acá en Colombia Yo escuché que Caracol tenía la intención De hacer la vida de Bolívar Dos años antes de que la hagan Y desde ese momento Que Caracol no sabía si la iba a hacer Si no la iba a hacer Cuando la harían no había nada concreto Solamente se escuchaba por ahí que Tenían la intención de hacer la vida de Bolívar Bueno, desde ese momento yo dije Yo soy Manuelita Sanz Y desde ahí empecé con preparación biográfica Algo como lo que pasó en la producción Sí, porque tú te preparaste para conocer a Bolívar Bueno, no puedo contar mucho de la historia Porque eso lo tienen que ver Pero sí, básicamente Me puse una meta Dije yo soy Manuelita Sanz Y empecé a trabajar para lograrlo Entonces dos años antes yo empecé a leer A leer, a estudiarme, a informarme Y dos años luego cuando ya confirmaron el casting Hice un videocasting Me produce unas fotos caracterizadas como Manuelita Hice todo un trabajo para que Caracol lo vea Y dieran, sí, la queremos ver Efectivamente les gustó mi trabajo Y dieron, bueno, vamos a llamarla casting Yo llegué al casting Y yo ya era Manuelita Sanz Llevaba dos años estudiándomela Entonces me sentía sumamente lista y preparada Y fue después de tres meses De casting, callback, casting, callback Ya finalmente me confirmaron Bueno, ¿puedes contar una anécdota? Uy, es que hay muchas anécdotas Pero bueno, tuve la oportunidad de conocer Tantos lugares de Colombia Tantas ciudades maravillosas Me volví boyacense básicamente Estuve viviendo mucho tiempo en Boyacá Que me encanta La gente muy, muy querida y muy amable También hice grandes amigos en esta producción Amigos que hasta el día de hoy conservo Nos volvimos un ejército de patriotas Todo el elenco Y a pesar de haber pasado por experiencias de clima Problemas, digamos, de ciertas locaciones Dificultades, adversidades climáticos, ambientales Nos pusimos toda la camisa Y logramos sacar adelante este proyecto Como podrán ver hay muchos escenarios naturales Entonces, los cuales a veces involucraban dificultades Pero dentro de todo fue una experiencia increíble O sea, conocí gente maravillosa Y es amigos, amigos del alma Para toda la vida Imagino ¿Qué enseñanzas te dejó esto? Uy, muchísimas ¿Sabes qué? Sobre todo siento que después de haber hecho La serie Bolívar Y creo que cuando ustedes la terminen de ver Van a sentir un sentido de identidad Como latinoamericano Muy poderoso Van a decir Wow, esta es nuestra historia Qué increíble, qué fascinante Y todos debemos conocerla Entonces, creo que Esta serie nos da una sensación de Uy, viva Latinoamérica O sea, qué increíble ser latinoamericano Y haber sido Y todos estos próceres que tuvimos Gracias a ellos Hoy somos lo que somos Entonces, creo que Es una serie que nos hace reflexionar Mucho acerca de nuestra historia Bueno, y otra cosa importante ¿Cómo te pareció hacer la fortaleza de la mujer? Que la destacaron bastante en esta producción Uy, para mí Eso era de las cosas más importantes Juana Uribe Que hizo un gran trabajo Como en los guiones Como escritora Ella, en esta serie Ustedes van a ver personajes femeninos muy poderosos Todos los personajes femeninos son muy potentes Y Juana siempre quiso rescatar en Manuelita Una mujer decidida Contemple Pero al mismo tiempo femenina y amable Entonces fue buscar a esta mujer con contrastes Esta mujer completa Esta mujer que Que es la Manuelita Que uno lee en los libros Por el mismo tiempo Una Manuelita que uno no conoce O sea, darle un lado Darle algo diferente Darle un toque mágico y distinto La libertadora del libertador Exacto Es la libertadora del libertador Porque muchas veces O sea, mucha gente la conocía Como el amante del libertador Pero digo ¡Ah! Es la libertadora del libertador Bueno amigos Esto es todo Todas las entrevistas Todo sobre la nueva producción de Caracol Bolívar, el hombre El amante El libertador No se pueden perder toda la información Por Te lo cuento ya Les habló Yulby Villarreal Y Janet Ferreira Para Te lo cuento ya